La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Coim... ...ha vivido una jornada muy especial... ...con la celebración del tradicional desayuno navideño... ...que organiza el colectivo para festejar la Navidad. Los mayores, sus familiares, trabajadores del colectivo... ...y representantes institucionales... ...comparten un momento muy entrañable... ...y este año como en todos los anteriores... ...el desayuno navideño estuvo amenizado... ...con los cánticos populares de estas fiestas... ...a cargo del coro La Buena Gente. Agradecer al coro La Buena Gente... ...que siempre todas las Navidades... ...tanto a la Asociación de Arceime... ...como a otras asociaciones del municipio... ...son entrañables... ...hacen sus coplitas de Navidades... ...e incluso se arrancan por bulería, por fandango... ...y son, vaya, son estupendos". Y agradecer siempre a esta asociación... ...que hace ese trabajo incansable... ...agradecer todo el año que se dediquen a ello... ...siempre lo agradezco porque hace un buen trabajo... ...y felicitarle unas Navidades a la asociación... ...y a todos los mayores que están aquí. Aunque la asociación desarrolle un amplio calendario... ...de actividades para sus mayores durante todo el año... ...en estas fechas también se vuelcan en dedicar... ...todas las atenciones en quienes más lo necesitan... ...y este tipo de fiestas tradicionales... ...aún siguen en los recuerdos más entrañables. "...en estas fechas, pues bueno... ...siempre salimos un poco de la rutina diaria, ¿no?... ...y hacemos, pues bueno, como veis... ...algunos tipos de actividades distintas... ...propias de estas fiestas... ...y que a ellos les vienen muy bien también, ¿no?... ...en el tema de estimulación cognitiva... ...recordar acontecimientos pasados... ...canciones de toda la vida... ...y bueno, les viene muy bien relacionarse... ...entre uno y ellos, y muy bien... ...ellos, en este caso, las promedades que padecen, ¿no?... ...el tema de Alzheimer y cualquier tipo de demencia... ...este tipo de actos... ...rememora... ...aquellas épocas que ellos en este caso... ...tienen muy presentes, ¿no?... ...la memoria a largo plazo, ¿no?... ...y les sirve muy bien para recordar como tú bien dices... ...y sacar esos recuerdos, ¿no?... ...mira si yo te quedé... ...que estoy condenado... ...a vivir sin tu querer... ¡Olé!